¿Quiere? ¡Sanatecas! ¡Unidos con Jorge! ¡Jamás será vestido! Tú tienes todo lo que puedo yo pedir Te quiero tanto, eres todo para mí Pero una cosa he de decir Quisiera algo, por favor, mi amor Yo te pido un beso, mi vida, solo eso Dame solo un beso, que me lleves del cielo Yo te pido un beso, mi vida, solo eso Tengo esa esperanza, mi único deseo Y yo te pido un beso Pero con la prendidísima Y todo el día Pienso como debo hacer Para lograrlo Y poderlo yo tener Solo un besito Te pido un beso, mi vida, solo eso Oh, 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 no Pero no hay un beso, mi� Yo te pido un beso Gracias.